El 8 de abril de 2024 se va a producir uno de los eclipses solares más increíbles de los últimos tiempos y si vives en América del Norte vas a poder disfrutar de un espectáculo realmente único que pocas veces se puede ver en la vida. Y claro, un evento de estas características, como no podía ser de otra forma, está levantando mucha expectación y estamos oyendo y leyendo un montón de cosas que simplemente no son ciertas y que poco o nada tienen que ver con la ciencia, como profecías apocalípticas, extraños augurios, alarmas internacionales y tiktokers diciendo que el eclipse va a romper la simulación en la que vivimos. Y aunque no vivas en América del Norte, este vídeo te interesa y mucho además porque no solo vas a poder aprender un montón de cosas súper interesantes de los eclipses, eso sí, desde el punto de vista de la ciencia, como no podía ser de otra forma, sino que además te voy a explicar qué son los eclipses, por qué no son peligrosos para nosotros y te voy a contar cómo ver y grabar este fenómeno con total seguridad. Dicho esto, vamos a empezar por el principio, que es un eclipse solar. Antes de nada, déjame decirte que hay dos tipos de eclipses, solares y lunares. Cuando hablamos de eclipses, normalmente nos referimos a eclipses solares, pero también los hay lunares y son tan increíbles como los solares. Así que antes de nada, vamos a ver las diferencias que hay entre ellos. Un eclipse solar, como el que va a suceder el 8 de abril de 2024, ocurre cuando la luna se interpone entre nosotros y el Sol. Cuando esto pasa, lo que sucede es que la luna bloquea el Sol y la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra y ésta se oscurece durante un rato. Hay dos tipos de eclipses solares, totales y parciales. En los totales, la luna bloquea totalmente el Sol. Estos eclipses ocurren cada año y medio. En los parciales, la luna bloquea parcialmente al Sol y no son tan espectaculares, claro. Lo bueno es que hay al menos dos al año. Vamos ahora con los eclipses lunares. Cuando la Tierra impide que la luz del Sol llegue a la luna, ésta se oscurece, porque nuestro planeta está proyectando su sombra sobre ella. Bueno, pues eso es un eclipse lunar. Y si este eclipse se produce al atardecer o al amanecer, ocurre algo súper curioso. La luna se tiñe de un color anaranjado rojizo. Y es un espectáculo increíble. Ahora que ya sabes qué es un eclipse, seguro que estarás pensando, oye Doc, si los eclipses solares ocurren una vez cada año y medio, ¿por qué hay tanto revuelo con este eclipse? ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, pues porque muchísimas veces los eclipses ocurren en zonas donde no se pueden ver, como por ejemplo en los océanos, desiertos y otras zonas muy poco o nada habitadas. Piensa que la mayor parte de nuestro planeta está deshabitado. El 72% de la superficie del planeta está cubierta de agua. Suma esto las estepas, las tundras, los desiertos, la Antártida y el polo norte, y te darás cuenta de lo extremadamente raro que es que se pueda ver un eclipse total en grandes ciudades. Y esto es exactamente lo que va a ocurrir el 8 de abril de 2024. Que este eclipse va a ser visible en una de las zonas más pobladas del planeta, América del Norte. Así que la expectación es máxima. Siendo un evento astronómico tan importante, los medios de comunicación le han puesto nombres llamativos a este evento. Como por ejemplo, el gran eclipse de América del Norte, el gran eclipse solar total de América y el gran eclipse mexicano, por citar algunos. Por supuesto, esto no es lo único que ha pasado con este eclipse, sino que se ha armado un revuelo increíble alrededor de este evento. Así que te voy a contar todo lo que se está diciendo que va a pasar para que estés informado. Pero antes de nada, si quieres información veraz y de primera mano sobre el eclipse de 2024, tienes que acudir a la fuente más fiable y completa que he encontrado mientras investigaba para hacer este vídeo, la web de eclipses de la NASA, que es science.nasa.gov.eclipses. Te la he dejado en la descripción de este vídeo. Lo primero que hay que aclarar es, ¿es cierto que en Estados Unidos se ha aconsejado a la población abastecerse de agua, alimentos y combustible? Sí, es cierto, pero parcialmente cierto, y no por la razón que piensas. Para empezar, esta alerta se ha emitido no en todo Estados Unidos, sino en algunas ciudades de Estados Unidos. Algunas de las cosas a tener en cuenta son las siguientes. Evitar viajar durante ese fin de semana, no programar citas, llenar el depósito del coche con gasolina y almacenar alimentos, agua y bebidas. Obviamente, esto no es porque el eclipse vaya a provocar una catástrofe natural de dimensiones épicas, sino que en esas ciudades se espera una afluencia masiva de personas para ver el fenómeno, y eso puede traer complicaciones. Entonces, ¿son malas estas recomendaciones? ¿Debo seguirlas o ignorarlas? Pues debes seguirlas. Cualquier recomendación que dé el gobierno de un país está muy pensada y meditada, y es por la seguridad de los habitantes. Así que sí, debes seguirlas. Además, si lo piensas, son cosas lógicas y de sentido común. Si vives en una ciudad y se prevé que vengan miles de personas a ver el eclipse en tu zona, puede haber problemas. Así que estas precauciones son normales. Ahora bien, y esto es lo más interesante de todo esto, como siempre ocurre en este tipo de eventos, en vez de contar las cosas como lo estoy haciendo yo, y como he visto que han hecho muchos medios de comunicación y muchos divulgadores en redes sociales, hay gente que se está dedicando a meter miedo a la población diciendo cosas sin sentido. Y esto sí que es peligroso, porque si estos bulos sin sentido se extienden, sí pueden producirse situaciones peligrosas por falta de información. Así que no, desde ya te digo que este eclipse no es peligroso, que no va a ser el fin del mundo, y que el apocalipsis no va a llegar porque la luna oculta el sol durante un rato. Esto lleva pasando en nuestro planeta miles de años, y seguirá sucediendo durante miles de años más, y lejos de ser un peligro, representa una oportunidad para nosotros, ya que por un lado vamos a poder ver un espectáculo único e incomparable, y por otro lado vamos a poder disfrutar de la astronomía y de la ciencia de una forma muy especial. Y cuando digo muy especial, me refiero a muy especial de verdad, porque sí, yo he visto un eclipse total en persona, y te aseguro que jamás en toda tu vida has visto algo que se le parezca. Han pasado muchos años desde que pude verlo, y aún recuerdo con total claridad, como si fuese ayer lo que viví ese día, y hoy te lo quiero contar porque fue súper especial. Estaba mirando al cielo, por supuesto con unas gafas especiales de protección, ya hablaremos de eso más adelante, cuando el día empezó a oscurecerse. Pero esa luz tan tenue no se parecía a nada, a cuando oscurece o amanece cada día. La luz tenía algo muy especial, algo que la hacía única. Soy una persona de ciencia, no me malinterpretes. Sé que esa luz era distinta, porque atravesaba un cuerpo celeste antes de llegar a nosotros. Pero dejando este hecho de lado, te aseguro que esa luz nunca se olvida. Era pálida y tenía un color distinto a la luz que vemos siempre, y pude notar un descenso de la temperatura muy brusco. Los pájaros empezaron a piar y a volar espantados, porque no entendían qué estaba pasando. Te aseguro que ver un eclipse es un espectáculo simplemente maravilloso, que te hace sentir muy, muy pequeño, y te hace darte cuenta de lo frágiles que somos, y de lo mucho que nos protege nuestro planeta. Dicho esto, te voy a contar cómo y dónde puedes ver este eclipse, y sobre todo, qué medidas de seguridad debes utilizar para verlo. Porque nunca, bajo ninguna circunstancia, debes ver un eclipse directamente sin la debida protección. En Estados Unidos será visible en Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Upstate New York, el norte de Vermont, New Hampshire y Maine. En México será visible en Sinaloa, Durango, Coahuila y Nayarit. Si quieres conocer la lista completa de ciudades en las que será visible el eclipse, te la he dejado en la descripción de este vídeo, en un enlace a Wikipedia. Por cierto, aprovecho para decirte que el canal de YouTube de la NASA lo va a emitir en directo con una calidad alucinante, así que es muy buen momento para verlo y aprender ciencia. Y dicho esto, vamos con lo más importante de este vídeo. Nunca debes mirar un eclipse directamente. Ya sé que lo he dicho antes, pero quiero insistir, mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse, puede provocar daños serios e irreversibles en tus ojos. La UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado una infografía genial donde se explica paso a paso cómo observar el eclipse con total seguridad. Te la dejo en pantalla para que puedas hacer captura y revisarla más adelante. Fíjate en un detalle importante. Incluso para fotografiar o hacer vídeo del eclipse, se necesita proteger el teléfono o la cámara con un filtro solar especializado. Así que imagínate lo que podría pasarle a tu vista si miras directamente. Los eclipses son una oportunidad única para vivir una experiencia inolvidable, aprender astronomía y conocer mejor el universo. Durante siglos estos fenómenos fueron incomprensibles para nosotros, pero gracias a la ciencia y al conocimiento, hoy sabemos cómo se producen y qué significan. Además, como te contaba antes, son una forma increíble de sentir lo pequeños que somos en el universo. Así que, tanto si estás en América del Norte y vas a vivirlo en primera persona, siempre con seguridad, recuerda, como si estás en otra parte del mundo y vas a verlo por streaming o siguiendo el contenido de tus divulgadores científicos favoritos, espero que lo disfrutes un montón, y cuando lo veas, aprendas algo de ciencia. Antes de irme, me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar y como hoy hemos estado hablando de eclipses, uno es del Sol y otro de la Luna. Así que en esta ocasión, uno es cómo terminan sus días las estrellas y el otro, qué pasaría si la Luna desapareciese. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.